No pienses más Dime lo que sientes, te aseguro que volverás Yo juraré que la luna me ha escuchado, que no me fallarás Estaré contando estrellas, mientras te deshidres Les diré solo todas las señas, que me aguantan de mí No tardes más, así dime lo que sientes, que yo ya no podré esperar No pienses más, así dime que en tu corazón no te podrán volverse ¡Los quieren!